¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién le gusta la banda y la norteña? Bueno, tenemos en este momento unos artistas nacionales, son oriondudos de Ibagué, sí señores, son de acá, son locales que los van a poner a disfrutar de la música de banda y norteña, Edwin. ¿Ahí? Señoras y señores, con ustedes, la banda NGM. Bueno